El cantante colombiano Maluma es criticado por usar botines con tacón en su nuevo vídeo al tema, La Luz, donde tiene una colaboración musical con Wisin y Yandel. Maluma constantemente es objeto de críticas positivas y negativas, y esta vez no es la excepción. Lo critican por usar supuestamente tacones en el vídeo de La Luz, el cual ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones en YouTube. El vídeo al tema referido es en blanco y negro y se desarrolla en una nave especial, y llama la atención también que aparecen bellas mujeres bailando, pero más aún, los zapatos del reggaetonero. Maluma publica en su cuenta de Instagram una imagen en donde aparece al lado de Wisin y Yandel, caracterizados los tres con los atuendos que usan en el vídeo de La Luz. Resaltan los botines de tacón alto del artista. Todo perfecto hasta que vi los zapatos de Maluma, parece un Power Ranger transgénero, toda una diva rubia con esas botas, en busca de su caballo, le comentan en redes. En esta nota.